Con el fin de promocionar el producto estrella de nuestra agricultura, el melocotón, se han realizado una serie de vídeos que bajo el título de El Melocotón de Andrés, podemos visionar en la plataforma Youtube. Nos hemos venido hasta el Centro Municipal de Folclore porque vamos a hablar de algo que está muy 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 relacionado con nuestra localidad, con Cieza, y nos referimos al melocotón. Desde hace un par de meses en Youtube se pueden ver unos vídeos relacionados con este fruto tan característico y que es el fruto estrella de nuestra economía local, que es el melocotón. Estos vídeos que bajo el título de El Melocotón de Andrés, de lo que se pretende o lo que intentan, pues es promocionar este, como decimos, producto tan nuestro como es el melocotón, así como también nuestra propia localidad. Y sin duda alguna, pues el protagonista, aparte del melocotón, es sin duda alguna Andrés. Andrés Corredor, que es el que protagoniza todos y cada uno de los vídeos que, como digo, dan como protagonista exclusivo al producto estrella de la agricultura cizana que es el melocotón. Andrés, ¿cómo y de qué manera se ponen en contacto contigo y quién lo hace? Pues nada, pues una empresa que es la que va a organizar el Congreso Melocotón, pues se puso en contacto conmigo, me buscaron, me comentaron, surgió la idea, me lo comentaron, y bueno, la idea a mí pues me pareció bien, me pareció bonita y me pareció buena idea. Y le dije que sí, que yo lo grababa y que yo lo, bueno, lo que yo sé, pues lo pongo en conocimiento de todo. Claro, porque fundamentalmente Andrés pues es agricultor, se dedica pues a eso, a producir melocotón. Sí, sí, soy un joven agricultor de aquí de la localidad, de aquí de Cieza, y sí, pues tratamos de eso, de sacar lo mejor posible y tal. Andrés, hasta el momento han sido tres los vídeos que has protagonizado, cuéntanos qué es lo que hablas, lo que dices, la información que das en cada uno de ellos. Sí, pues el primer vídeo fue de presentación y con las perspectivas que llevamos de la presentación, el segundo fue de boda y el tercero pues fue una felicitación. Felicitación navideña, ¿no? Sí, una felicitación navideña y bueno, y también hablemos un poco del Congreso y bueno, invitemos a Putin a ver si viene. Putin es el presidente ruso, ¿no? Que últimamente, pues estos últimos meses se descolgó con la prohibición de entrada de productos españoles, ¿no? Pues sí, le hicimos un llamamiento, bueno, lo felicitemos y le dijimos que para marzo tenemos la feria del Congreso del Melocotón y nada, y está invitado. Está invitado Putin para el Congreso del Melocotón aquí en Cieza. Buenas noches. Ante todo, quiero felicitaros por la Navidad. Espero que tengamos una gran campaña agrícola en el 2015. Y que los melocotones se vendan a precios que se merecen. Y eso sí, quiero pedir a los rusos que nos levanten el veto y de aquí quiero invitar a Putin al Congreso Melocotón de Cieza, que es en marzo. Y que no se los olvide, en vuestros potres, comed el Melocotón de Cieza. Salud y felices fiestas a todos. Andrés, no te habías enfrentado en ningún momento a un trabajo como este de protagonizar unos vídeos y contar, ¿verdad? No, 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 no. Es la primera vez y nada, de momento parece que va bien. La experiencia ha sido buena, ¿no? Sí, sí. Buena y bonita. Buena y bonita. Las grabaciones han sido complicadas, tenías que repetir o cómo era. Pues sí, hay muchas tomas que hay que repetirlas, pues sí. Pero bueno, se hace lo mejor que se puede. Lo mejor que se puede. También es importante porque el vídeo está teniendo muchas repercusiones, es decir, lo está viendo muchísima gente a través de YouTube, solo hay que escribir las palabras al Melocotón de Andrés y ahí pues tenemos la oportunidad de verte a ti y de conocer pues algunos pormenores del producto cizano que es el Melocotón. Eres consciente, ¿no? De que te están viendo pues en medio mundo. Sí, sí. De momento llevamos entre los tres vídeos unas 20.000 reproducciones. Parece que la gente está apoyando y eso es lo que necesitamos, que el pueblo apoye y que todos los agricultores apoyen y bueno, que esto es un bien para todo. Esto es un bien para todo. Yo me he mojado un poco en hacer esto y nada, yo espero que todo el mundo apoye un poco. El Melocotón de Andrés pretende mostrar por qué en Cieza y su comarca se cultiva el mejor melocotón del mundo. La combinación del espectacular clima del Valle de Sillasa, el agua del río Segura y la tradición milenaria en la práctica de su cultivo dotan a nuestro melocotón de unas características únicas. De la mano de un joven agricultor conoceremos los problemas, alegrías y curiosidades de este cultivo, desde la poda a la recolección, pasando por las heladas y la floración. El Melocotón de Andrés Hola, mi nombre es Andrés, soy un joven agricultor de Cieza y mi familia siempre se ha dedicado a la agricultura y yo desde muy joven he aprendido las tareas de los frutales y del campo. Como puede ser la poda, injerta, clareo, es decir, de su plantación hasta su recolección. He trabajado en otros sectores, como ha sido de camarero, de comercial, de conductor y sí que es verdad que de comercial se ganaba vendiendo coches y ganaba bastante más que se ganaba en la agricultura. Pero yo viendo que no me sentía realizado en esos trabajos, que a mí lo que me gusta es la agricultura, mi objetivo es dedicarme profesionalmente al cultivo del melocotón de Cieza. Y ya que tenemos estas tierras tan buenas y este tiempo tan bueno, el tiempo meteorológico aquí es muy bueno, la agricultura de Cieza cada vez está más modernizada, hay más adelantos y entonces tiene futuro económico. Con este programa de Melocotón de Andrés queremos contar con el día a día con los agricultores ciezanos. Sufriremos heladas, luego disfrutaremos de la floración, que es muy bonita, y su recolección. Síguenos en esta campaña agrícola y no te pierdas Melocotón de Andrés. Esto también fundamentalmente se hace como una de las partes también del congreso que va a tener lugar en marzo aquí en nuestra localidad y también pues para dar a conocer el melocotón fuera, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque se está exportando Cieza afuera. Sí, sí, esto es importante, el congreso es el día 6, 7 y 8 de marzo y sí, pues sí es importante que la gente colabore, que la gente se anime y en fin, que ahí vamos a estar. Que se impliquen de la manera en la que tú lo estás haciendo porque como decimos, el melocotón mueve la economía de Cieza. Pues sí, cada uno pues oye con lo que pueda, lo que pueda, las cooperativas están apoyando, en fin. Ahora mismo pues la gente parece que sí, que va a apoyar. Vamos a ver lo que pasa el día 6, 7 y 8 de marzo. Imagino que muchos ciezanos te habrán comentado algo, ¿no? Pues sí, ahí sí, la gente le gusta, la gente me dice, pues te he visto, tal, pues el vídeo está bien. Sí, de momento sí, de momento sí. ¿Cuántos vídeos más te quedan por hacer o no te han dicho nada o tú los que te echen? Bueno, no, sí, vídeo aún queda. Las perspectivas son de hacerlo todo, desde que se planta hasta que se recoge toda la campaña. Ahora vamos a plantar también una finca, también será grabado y metiendo riego y demás, todo, desde que se planta hasta su recolección. Hasta la vuelta a consumidor. Todo el proceso. Sí, todo el proceso, sí. ¿Y se están implicando las personas, las cooperativas y demás? Sí, 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 de momento sí, están apoyando un poquito. Pues de aquí quiero, Andrés, que hagas un llamamiento y que hagas una invitación a todos los ciezanos que nos estén viendo, te estén viendo y oyendo. Y bueno, que los invites a ver los vídeos y a colaborar y participar en la medida que puedan. Hazlo tú. Pues nada, pues sí, os digo que apoyéis un poquito y que sigáis la campaña Melodón de Andrés. Muy bien, pues Andrés Corredor, el protagonista de todos y cada uno de estos vídeos que, como decimos y como él mismo explicaba, recorren todo el proceso de producción de melocotón desde que se planta, pasando por la poda, pasando por todos los estadios intermedios hasta llegar, pues, hasta la puerta del consumidor. Todo, las heladas, todo. Todo, las heladas incluidas. Todo. Bueno, también luego vendrá la floración que también es bonita. Es bonita. Muy bien, el melocotón de Andrés. Invitamos a todos los ciezanos a que lo vean y lo sigan a través de YouTube. Andrés, muchísimas gracias y suerte. Un saludo. Muy bien. Cuando llega el otoño, los parajes de frutales de Cieza muestran una gran belleza, aún no tan conocida como la floración, pero que refleja una espectacular gama de colores cálidos. Es también la época en la que muchos agricultores, como Andrés, se dedican a la práctica de la poda, uno de los secretos para lograr el mejor melocotón del mundo. Y, por lo tanto, los parajes de frutales de Cieza muestran una gran belleza, aún no tan conocida como la floración de Cieza muestran una gran belleza, aún no tan conocida como la floración de Cieza muestran una gran belleza. ¿Qué es lo que se llama? Sí. ¿Y el monógo que va a entrar hoy, que me tienes que enseñar a podar y todo eso? Bueno. ¿Llevas las guanitas? Sí. ¿Llevas las tijeras? Sí. ¿Llevas las tijeras? Sí. ¿Llevas las tijeras? Muy complicado eso. Pues hombre, yo, a ver, a ver, nunca se aprende. ¿Eh? Nunca ha terminado la presión. ¿Cómo que está que podrá un poco lobo? Sí, pero vamos a hacer eso. Tomas ideas, tomas consejos, indicaciones, para aprender. Hoy me gusta más la poda que la antigua, por lo que sea. ¿Eh? No, no es para nada, es para que lo dejan más fritas, no lo matan. No, no es para nada, es para nada. Bueno, Guillermo, un árbol normalmente se compone de nueve ramas. La madre, y de la madre tiene que salir dos secundarias. Una por la derecha y otra por la izquierda. Si tú dejas algo, una rama que venga por detrás de la madre, se coma la madre. Que la sabia sube de abajo para arriba, sube por aquí, llega a la punta, revienta y baja para abajo, como si fuese una fuente. Esta le falta aquí en la secundaria, y si te das cuenta, aquí le falta otra. Entonces, Guillermo, como te explico, en verano esto se quita, porque esto, lo que esto come del árbol, lo que esto chupa, el melotón no lo hace. Entonces, si esta la dejamos aquí, esta va a tomar luego más fuerza que esta. Y esta aquí está muy alto. Si este no hubiera salido por aquí debajo, no hubiera valido para la secundaria que le hace falta. Pero esto ya lo veo muy alto. Es como esta rama. Esta buena, que la tenemos buena de tallo mixto y demás. Entonces este, hay que quitarlo. Estos árboles son de pie natural. Esto no es pie híbrido. Es decir, el pie natural es menos vigoroso que el pie híbrido. Entonces, aquí la intención es de remeter para atrás. Me refiero a que tienes que venirte a atrás. Por ejemplo, esto para fruta no nos vale. No nos vale, pero nos vale para que nos eche algún tallico al año que viene. Algún tallo mixto. Por ejemplo, como este, que es bueno para fruta. El tallo se compone, si te das cuenta, tiene dos borrones juntos. Unos de hoja y otros de fruto. Normalmente, el que sale fino, con la punta fina, ese normalmente es de hoja y tallo. El otro madrudecico, que está más achatado, ese es el de fruto. La bolea lo que hay que hacer es rebajarla para que abajo reviente, lo que pueda. Y la dejamos muy para arriba, esta albolea se nos pela abajo. Este por ejemplo, esta salida también es buena. Entonces, ahora la guía se tiene que quedar siempre despejada. Los tallos hay que hacerlos combinadicos, como una raspa de bacalao. Igual que una raspa de bacalao, uno para la derecha, otro para la izquierda. Los tallos se juntan un poco, ¿por qué? Porque nos vamos a ahorrar clareo, que luego los de las puntas no valen. Nos estamos ahorrando clareo, mano de obra en el clareo. Y luego hace que te reviente para abajo, que tome más fuerza el tallo y que te reviente abajo. ¿De acuerdo? Síguenos en esta campaña agrícola y no te pierdas el botón de Andrés. ¡Gracias por ver el video!